Y la información nos lleva nuevamente a África, pero para hablar de Libia, porque continúan buscando víctimas luego de lo que fue la catastrófica inundación que azotó Derna. Bueno, ahora hay un equipo de los Emiratos Árabes Unidos que está ayudando en el terreno para seguir y continuar con esta búsqueda. Los buzos y el personal de rescate de las fuerzas policiales de Dubái y Abu Dhabi colaboraron con las autoridades libias para buscar cadáveres bajo el agua y ayudar también a recuperar vehículos que quedaron debajo del agua. Se confirmó la muerte de miles de personas y miles más que siguen desaparecidas a causa de esta inundación que se dio el 10 de septiembre, cuando las represas explotaron sobre Derna durante la tormenta, desatando un torrente de agua que arrasó el centro de la ciudad. Se han recuperado cientos de cadáveres del mar desde que comenzaron estas búsquedas, pero aún quedan muchos por encontrar y es por eso que Emiratos Árabes Unidos está ayudando con sus equipos en esta operación de rescate.